Muy buenas tardes, colegas, muchísimas gracias por la espera, disculpen el retraso. Damos inicio a esta conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno el día de hoy, martes 16 de junio, donde el Gobierno de la República ratifica su compromiso con todos los sectores productivos ante señalamientos efectuados por algunas cámaras empresariales esta mañana. Para conocer la posición del Gobierno sobre este tema, vamos a escuchar al señor Ministro de Comercio Exterior, don Alexander Mora. Muy buenas tardes a los colegas ministros, viceministro, presidente ejecutivo del INSS, Amigas y amigos, quisiera dar lectura al comunicado que resume la posición del Gobierno de la República con respecto a los cuestionamientos que se han lanzado hoy por parte de un grupo de cámaras empresariales y que ustedes han informado al país. El comunicado dice lo siguiente, Gobierno ratifica compromiso con comercio internacional y protección sanitaria de Costa Rica. 16 de junio del año 2015, el Gobierno de la República ratifica su compromiso de diálogo y acciones para fortalecer a todos los sectores productivos del país. Ante el señalamiento de un grupo de cámaras empresariales, el Gobierno manifiesta. Primero, ratifica su compromiso de salvaguardar los principios de legalidad, los acuerdos comerciales suscritos y proteger el bienestar de la familia costarricense. Segundo, Costa Rica importa del mundo más de 4.200 productos y siempre ha respetado y respetará las condiciones del comercio internacional y a los socios comerciales involucrados en este. Tercero, desde el día de ayer, en reunión con el Ministro de Agricultura, don Luis Felipe Arauz, este servidor y el Presidente de la Cámara de la Industria Alimentaria, don José Manuel Hernando y su Director Ejecutivo, don Mario Montero, hicimos una propuesta para iniciar una mesa de trabajo sobre los temas que las cámaras empresariales han planteado. La actual administración, cuarto, perdón, la actual administración no impulsa una política de restricción al comercio internacional. Quinto, en el caso de los nueve productos señalados en la conferencia de prensa del día de hoy, las medidas adaptadas obedecen a tres tipos de razones distintas. Primero, la protección fitosanitaria del país, segundo, el incumplimiento de algunas normas técnicas por parte de algunos productos y tercero, casos específicos de embarques que han sido rechazados por incumplimiento en los límites máximos de residuos de plaguicidas. Estas razones están orientadas a proteger el estatus fitosanitario y la calidad de todos los productos de origen animal y vegetal en el país, tanto que entran al mercado nacional como los que se producen en Costa Rica. Séptimo, el Estado costarricense atiende todos estos procesos de manera abierta y transparente, ajustados a las condiciones que nos exigen los acuerdos internacionales. Octavo, el Gobierno de la República está en toda la disposición de seguir fomentando los mecanismos de diálogo, trabajo y canales de comunicación con todos los sectores productivos y cámaras empresariales. Noveno, los Ministerios de Agricultura y Ganadería, Economía, Industria y Comercio y Comercio Exterior, estamos revisando los protocolos de coordinación para asegurar que cualquier medida restrictiva al comercio local o internacional sea debidamente verificada en sus diferentes dimensiones de previo a su implementación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Ministro de Comercio Exterior. Con una noticia que beneficia a las empresas costarricenses, que forma parte del fortalecimiento de las condiciones para la protección de la salud de los trabajadores, el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, don Elian Villegas, nos hace la siguiente presentación. Buenas tardes. La noticia tiene que ver con una rebaja de un 6% en la tarifa de las primas de riesgo del trabajo. Desde el año 2008, se había aprobado un recargo de un 6% en las tarifas de riesgo del trabajo con la finalidad de llevar adelante el desarrollo de lo que se llamó el Plan Maestro. El Plan Maestro, fundamentalmente, vino a desarrollar de mucho mejor manera las condiciones que tenía el INSS en toda su infraestructura de salud y como acto final tuvo la construcción del Hospital del Trauma. Durante estos años, con este recargo del 6%, se ha recolectado la suma de 41 mil millones de colones y a la fecha se ha invertido 45 mil millones de colones. El diferencial se conseguirá precisamente con la liquidación de las primas remanentes a lo largo del año. Y es a partir de este primero de julio próximo que en las pólizas nuevas que se emitan y en las renovaciones de pólizas de riesgo del trabajo, se dejará de cobrar este 6%. Debe considerarse ahí especialmente el tema de las pymes que representan alrededor de un 40% de las empresas que suscriben el seguro de riesgo de trabajo. Estamos hablando de un monto de alrededor total, de alrededor de 8 mil millones de colones al año, lo cual para las pymes representa unos 3 mil millones de colones por año. Muchísimas gracias al señor presidente ejecutivo del INSS. El viceministro de Hacienda, el señor José Francisco Pacheco, nos informa acerca de las fases que tendrá el proyecto de fortalecimiento de la hacienda pública. Muy buenas tardes, no días todavía, no tardes. El día de hoy en Consejo de Gobierno, el Ministerio de Hacienda presentó lo que es su propuesta de reforma hacendaria que se ha venido promoviendo en diferentes foros y que hoy tuvo la oportunidad de hacerse a nivel de órgano de ministros y Presidente de la República. Rápidamente me interesaría que tal vez pudiéramos avanzar justamente en qué fue precisamente lo que se trabajó en la sesión de hoy. En particular, se dejaron varios mensajes sobre la situación fiscal del país, misma que nosotros hemos venido indicando, se encuentra en una fase crítica, ¿verdad? Es una fase en donde es importantísimo para nosotros tomar acciones ya, dado que comienzan a despuntarse algunas tendencias de relativa, pongámosle, inestabilidad, no en el cortísimo plazo, pero sí que requieren, digamos, atención inmediata por los efectos en el mediano plazo. En primer lugar, hemos visto, por ejemplo, que es la primera vez, en el 2015 cumpliríamos seis años seguidos en donde el déficit primario, ¿verdad?, es negativo, pero además viene creciendo de manera importante. Ese es un punto relevante, puesto que, como bien sabemos, el déficit primario alimenta en gran medida la deuda del Estado y además hace crecer de esta forma también el rubro de intereses y amortización. Tenemos una segunda tendencia que se les mostró hoy a los señores ministros, es justamente el panorama que presentamos en estos últimos seis años en comparación con el movimiento histórico del déficit. Tal y como lo podemos ver en el gráfico por ahí, ustedes ven que justamente venimos experimentando déficits que por quinto o sexto año consecutivo ya va a estar por encima del 4%. Y entonces eso hace que el año 2015 y los años subsecuentes se conviertan justamente en un periodo particular en la historia fiscal de Costa Rica. Aunque previamente ustedes ven, históricamente tenemos años de déficit recurrentes, es primera vez que la acumulación del déficit primario se da en la forma que se ha venido dando. Y esta es una señal de alerta importante que el gobierno ha considerado relevante comenzar a mostrar, ¿verdad?, del por qué esta vez estamos ante la urgencia de tomar medidas de índole hacendario. Pero también nos interesa muchísimo ver cómo se ha ido creciendo la brecha. Justamente a partir del año 2009, ustedes ven cómo la brecha entre ingresos y gastos se va haciendo cada vez mayor, ¿verdad?, con una tendencia peligrosa. Y es también parte de la estrategia, parte de los elementos que hemos venido considerando. Vean cómo, por ejemplo, la carga tributaria presenta en la línea azul una tendencia, un comportamiento prácticamente plano. Es decir, tenemos un techo que fluctúa alrededor del 13, 13,5% del PIB, pero, y más importante aún tal vez, es considerar que el gasto público del día de hoy no solamente es creciente, sino que tiene motores que generan, o que hacen que ese crecimiento a futuro siga aumentando, ¿verdad? Entonces, contrario a otras épocas, ¿verdad?, contrario a otros años, el gasto público de hoy, la composición del gasto público, nos está exigiendo aumentar el gasto justamente porque hay todo un bagaje legal que lo obliga, que obliga al gobierno a presupuestar cada vez más. Ahí tenemos los casos del PAN y ahí tenemos los casos del Ministerio de Educación e inclusive legislación relacionada con IFAM, en donde el gobierno, por resoluciones de sala cuarta, por la legislación existente, por ejemplo, en este momento tiene que comenzar a presupuestar cada año más. Esto es fundamental, entonces, entender no solamente el número, ¿verdad?, sino la naturaleza del gasto. El gasto público del día de hoy tiene suficiente dinámica para seguir creciendo solo, ¿verdad?, en los siguientes años. De ahí la importancia de compensar este incremento en el gasto con más impuestos. Pero también nos preocupa el lado de lo que se tiene y todavía no se logra, ¿verdad? Los números de ilusión y evasión fiscal también son bastante elevados, pero justamente lo que consideramos, el número que tenemos en la pantalla, es que más o menos cerca del 8% del PIB nacional, ¿verdad?, está reflejado en términos de evasión y ilusión fiscal, ¿ok? Es decir, si nosotros prácticamente pudiéramos cortar eso a la mitad en un escenario en donde el recorte fuera de la mitad, tendríamos un déficit muy manejable cercano al 1,5 o 2% del PIB, ¿ok? Entonces, vean que parte de este dato, digamos, lo que hace es fortalecer la idea que deberíamos aprobar una reforma, una ofenda fiscal, que en este momento no aumenta impuestos, sino que particularmente lo que hace es fortalecer la capacidad de Hacienda para controlar el fraude, ¿verdad? Este mensaje es claro en base, con base en lo que justamente vemos ahí. Es decir, tenemos un margen en el cual el Ministerio de Hacienda todavía podría recuperar parte de estos fondos, ¿verdad?, pero necesitamos herramientas legales que deberían ser aprobadas a través de los proyectos de fraude, de contrabando y exoneraciones que hemos presentado en la Asamblea Legislativa. También nos interesa ver un poco el gráfico relacionado con el tema de comercio exterior y el impacto inmediato que se ha tenido en las finanzas públicas, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, en los 70, 80, ¿verdad?, los impuestos relacionados con comercio internacional estaban cercanos al 3.5% del PIB. Bueno, hemos tenido un pase hacia modelos de apertura, hacia una economía más abierta, más impulsora de exportaciones, ¿verdad?, que también se traduce en menores tarifas y esto, que es bueno, no lo vamos a negar, también sí tiene un impacto inmediato sobre las finanzas públicas a partir de la reducción de los aranceles, ¿verdad?, que en los últimos años tiende a estabilizarse en 0.5%. Es decir, en el larguísimo plazo lo que nos encontramos, ¿verdad?, es que cerca de 2.5 puntos del PIB se han dejado de percibir por un tema, un efecto tal vez de apertura, más que llamarlo tratado de libre comercio, por un efecto de apertura. Ahora, este es el tipo de medidas que, al igual que como hemos hablado con el gasto, deben ser sopesadas, no implica que necesariamente lo que se haya hecho es malo, pero sí hay que hacer la reflexión en cómo compensamos la pérdida fiscal cuando adoptamos medidas de diferente naturaleza. Es un poco el mismo problema que hemos encontrado con el tema de los gastos. Es decir, no nos oponemos como Ministerio de Hacienda a financiar la educación, pero si la educación no se financia con fuentes nuevas de recursos, pues es complicado poder, digamos, incrementar el presupuesto en estas circunstancias. También hemos presentado un gráfico sobre la evolución de la deuda del gobierno central, ¿verdad?, en un escenario, en dos escenarios, ¿verdad?, un escenario en donde se tomen medidas a partir del año 2015 y uno en donde no tendríamos, digamos, o cuál sería la situación de la deuda del gobierno central exclusivamente en caso de que no se haga. Vean ustedes, por ejemplo, en el año 2019, ¿verdad?, la proyección que reflejan los modelos de Hacienda es que, si se aplica la reforma hacendaria que se está promoviendo, la deuda estaría cercana a un 50%, ¿verdad?, del PIB, del 40% que tenemos hoy. Esto es en el caso de aplicar medidas. En el caso de que no se apliquen, la deuda estaría cercana al 67%. Cabe destacar acá, de manera importante, me parece, que hay dos mensajes aquí que nos deben llamar a la reflexión. El primero es que, aún con medidas, el tema de la deuda se podría mantener ahí de manera moderadamente elevada por algún tiempo. Es decir, ningún efecto fiscal o ninguna reforma fiscal que se plantee hoy va a tener los efectos tan inmediatos como para creer que en los siguientes tres o cuatro años estaremos totalmente a salvo. Es un proceso gradual, es un proceso en que progresivamente vamos a ir saneando las finanzas y posiblemente veremos efectos netos en la próxima década de una manera, digamos, bastante positivos. Pero hay que hacerlo ahora, ¿verdad? Luego de 15 años en que los organismos internacionales justamente nos vienen diciendo que la ausencia de reformas fiscales nos tienen en una situación de hoy, lo que no quisiéramos es que dentro de 10 años tener que estar discutiendo todavía justamente la situación que tenemos en este momento. Y lo otro es, el segundo mensaje que nos queda del gráfico, es que precisamente, es que la deuda del gobierno, ¿verdad?, si bien hoy se mantiene en un 40%, que un estándar, digamos, comparativo podría ser una deuda muy moderada, muy manejable, la preocupación no está tanto en ese punto de deuda, ¿verdad?, si es 40 o 35, sino más bien hacia dónde se proyecta esa deuda futuro. Y quizá aquí lo que más duele no es ver el manejo de la deuda, ¿verdad?, o el número de la deuda, sino que el dato que más nos pone a, nos debería poner a pensar, es que en el año 2015, por ejemplo, 10 puntos del PIB van a ser asignados por el Ministerio de Hacienda para servicio a la deuda, es decir, pago de intereses y amortización. Y creo que es ahí como sociedad donde más deberíamos estar preocupados, porque esos 10 puntos del PIB equivalen al presupuesto del Ministerio de Educación y a la lucha contra la pobreza que se está haciendo. Combinados los dos presupuestos, me dan prácticamente 10 puntos del PIB. Es decir, que lo que estaríamos hoy asignando a deuda, lo podríamos estar trabajando en otras cosas, fortalecimiento del Ministerio de Educación, fortalecimiento de infraestructura. Hay muchos ministerios que hoy día se están rezagando entre lo que se le está asignando presupuestariamente y lo que deberían estar haciendo por ley, ¿verdad?, casos que conocemos, Ministerio de Planificación, el mismo MEC, ¿verdad?, Agricultura, todos los ministerios están teniendo un relativo rezago entre lo que deben hacer y lo que pueden hacer con su asignación presupuestaria. Entonces, creo que parte de la reflexión nacional alrededor de la deuda no está en el número, no es si macroeconómicamente, bueno, debe ser uno más bien, uno de los pensamientos es si macroeconómicamente esta estabilidad o relativa inestabilidad se podría mantener. Es que justamente lo que debemos pensar es repagar la deuda y tomar esos fondos para crear un Estado más ambicioso, ¿verdad?, tener un país más ambicioso. Y creo que por ahí es donde nosotros queremos enfocar mucho del mensaje que tenemos. Quizá… ¿Potra Firmina? Ok. En respuesta a esto, entonces, el Ministerio de Hacienda ha ideado un esquema en tres fases, que creo que se lo hemos presentado a los compañeros, colegas periodistas que han atendido el Ministerio en diferentes oportunidades, ¿verdad? La primera fase, que fue particularmente lo que se hizo en el año 2014, una serie de medidas administrativas que se aplicaron, digamos, trabajando con lo que se tenía a mano. Parte de esa fase, de los datos que hemos recopilado en el Ministerio, dan como resultado que, por ejemplo, el déficit presupuestario, que estaba… bueno, el déficit que presupuestariamente estaba inicialmente destinado a ser cercano al 6,4 o 6,5 por ciento del PIB, ¿verdad?, terminó siendo del 5,7. Eso es básicamente un efecto de control del gasto y algunos incrementos de ingresos, ¿verdad? Pero sabemos que administrativamente los efectos son o de muy largo alcance, ¿verdad?, o generan poco ingreso en el corto plazo. Y es por eso que en una segunda fase, el Ministerio, que es la que se presenta ahí, el Ministerio entre el año 2014 y el 2015, presenta una serie de proyectos ya de índole legislativo, ¿verdad? Ahí encontramos, por ejemplo, el tema relacionado con IVA, renta, conocemos que ahí está fraude fiscal, está exoneraciones, está contrabando, ¿verdad? Hemos presentado también el proyecto de caja única y posiblemente esta semana, en términos de una semana, ya por fin estará llegando el proyecto de pensiones, con cargo al presupuesto nacional. Tercera fase, que es la que vendría en el segundo semestre de este año, incorpora no solamente todo lo que se ha venido trabajando anteriormente, sino que además viene una serie de proyectos que tienen una naturaleza importante, y es que son producto del trabajo, muchos de ellos, de lo que han hecho otras fracciones u otras instituciones, y no necesariamente Hacienda. Es decir, de alguna manera, en aras de promover un diálogo político sano, y en aras también de considerar que hay ideas importantes que andan ahí, digamos, en el Congreso o están en otras instituciones, Hacienda considera que también deben llamarse a votación proyectos relacionados con topes a los salarios de los jerarcas, ¿verdad? Tenemos por ahí el proyecto relacionado, el proyecto de la Contraloría General de la República de plurianualidad y el derecho a la sostenibilidad fiscal. Se complementa el proyecto de pensiones con los proyectos de la diputada Sandra Piz, ¿verdad?, que han sido presentados y dictaminados ya en el presupuesto, y se esperaría que en este segundo semestre tengamos un primer borrador del proyecto de empleo público. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Viceministro de Hacienda por la presentación de esta fase de trabajo para el fortalecimiento de la hacienda pública que fueron presentadas hoy en el Consejo de Gobierno. Colegas, vamos a iniciar así un periodo de preguntas. Por favor, como siempre, levantemos la mano. Iniciamos con don Carlos, por favor. Muy buenas tardes, señores ministros. La pregunta en especial al señor ministro de Agricultura. Dos preguntas, señor ministro. Esta mañana el presidente de Casia, este empresario José Manuel Hernando, denunció, dijo, que usted lo había llamado la víspera de la conferencia de prensa de hoy, esta mañana, para que se abstuvieran de realizar esa conferencia de prensa y no distorsionar la situación de los hechos conocidos. ¿Qué piensa su despacho también sobre el cierre de las puertas a la piña y el chayote en esta situación? Su respuesta, por favor, señor ministro. Falso o verdadero, que usted llamó al empresario, este señor, para evitar que se consolidara, se realizara la conferencia. Gracias, buenas tardes. Bien, en realidad nos pusimos de acuerdo, don Alexander Mora y yo, para tener un diálogo con don José Manuel Hernando. Efectivamente, quisimos retomar la vía del diálogo, cosa que no se había dado, antes de que él fuera a presentar esta conferencia de prensa, sobre todo porque los conceptos que se han manejado en medios de comunicación corresponden a información diferente a la que nosotros manejamos en estos términos sanitarios y fitosanitarios. Entonces, era necesario tratar de abrir un diálogo con él. No fue una situación amenazante, ni mucho menos. Fue una conversación abierta, entre amigos, porque don José Manuel Hernando es amigo mío desde hace muchos años. De hecho, fue estudiante en la UCR cuando yo era profesor allá en la Facultad de Agronomía. Y en el marco de la comunicación entre personas, quisimos más bien abrir un espacio de diálogo. Efectivamente, eso fue así. Con respecto a la segunda pregunta, no… o sea, lo que se ha dado… a ver, hubo un comunicado… no un comunicado, una carta de un representante del Departamento de Agricultura de Estados Unidos al director del Servicio Fitosanitario del Estado, no cerrando el mercado ni cerrando la puerta, sino pidiendo explicaciones de por qué habían incrementado las intercepciones de piña y de chayote en el mercado americano en el último año. Bueno, quiero decirle que la información que presenta esta persona, en el caso de piña es correcta, han aumentado las intercepciones en el último año y ahora le explico un poco más sobre eso. Pero en el caso de chayote, más bien han disminuido, yo no sé de dónde sacó él la información de que habían aumentado, porque en realidad las intercepciones de chayote han disminuido. Las intercepciones de piña vienen aumentando, tenemos los datos, vienen aumentando sostenidamente desde el año 2011 a la fecha. En el 2012 ese aumento ha sido prácticamente lineal, nosotros tenemos los datos, tenemos los gráficos, de manera que no es una cosa del último año. Esta situación de hecho ha llevado al director del Servicio Fitosanitario a plantear una reorganización del Servicio Fitosanitario para reforzar la inspección en campo, porque para facilitar justamente los procesos de exportación, hace tiempo y no se hace inspección en puerto de salida, sino que se hace en el campo previo al empaque. Al empaque, ¿verdad? Y es posible que con… porque lo que sospechamos es un aumento sostenido en el nivel de plagas en este cultivo, y que entonces aumenta por ende el número de intersecciones, pues no hemos aumentado el personal para muestrear, necesitamos más gente ahí en el campo. Sin embargo, a partir de eso se está planteando una reorganización para tener más gente, para plantear las medidas correctivas, para bajar el tema de las intercepciones. Ahora, una intercepción no significa un cierre de mercado, ni un rechazo. Cuando hay una intercepción es porque se detectó alguna plaga, algún problema, y entonces se hace un recondicionamiento, o se fumiga, o se hace algún tratamiento previo a la entrada, pero no es un rechazo. Eso tenemos que tenerlo claro. Y la carta no es que se están cerrando puertas, sino que la persona del Ministerio de Agricultura allá, del Departamento de Agricultura, preocupado por la tendencia, pregunta, bueno, explíqueme esto y busquemos medidas correctivas. Pero eso es un tipo de nota que ocurre todo el tiempo entre los países, no es nada así como extraordinario. Y estamos trabajando en la corrección con la Cámara de Piñeros y con los exportadores de Chayote también. Señor Ministro de Comercio, usted quería agregar a la respuesta. Sí, muchas gracias. Carlos, yo quisiera agregar a lo que mi colega, don Felipe Arauz, mencionó, que la reunión a la que convocamos a don Hernando, fue una reunión que tuvo lugar ayer a las 4.30 en Cómex, de 4.30 a 5 de la tarde, participó, además del Ministro Arauz, don José Manuel Hernando y don Mario Montero, el Presidente y el Director Ejecutivo de Casia. Efectivamente, habíamos sido informados sobre el llamado a la conferencia de prensa, y el producto de esa reunión fue un ofrecimiento concreto que le hicimos al señor Hernando de iniciar una mesa de trabajo entre los ministerios, entre los técnicos de nuestros ministerios y los equipos que las cámaras empresariales o las empresas designaran para abordar el tema por el fondo. Como lo ha mencionado el Ministro Arauz, plantearse un abordaje de esto de manera inteligente, donde sin desproteger la salud del país en materia de vegetales, animales, y obviamente salud humana, pudiéramos establecer los mecanismos apropiados para trabajar en las iniciativas que tienen que ir adelante para resolver estas diferencias que se han presentado. A partir de esa conversación, pues, esperamos y está abierta la invitación que hemos hecho a las cámaras para que abramos esas mesas de trabajo y podamos abordar las diferencias como tiene que ser, dialogando y trabajando en los campos técnicos. Muchas gracias. Señor Ministro de Economía, don Wilmer Ramos. Yo quiero recalcar únicamente la dimensión de esto. Costa Rica, como se dijo antes, importa del mundo más de 4.200 productos y los productos en que tenemos algún tipo de problema sanitario o fitosanitario son únicamente nueve en este momento. Entonces, si hacemos ese balance, eso no llega ni al medio del 1%, es una cifra muy, muy baja y en todos los casos hay mecanismos transparentes de por qué esos productos han tenido algún tipo de problema con algún país específico y no de manera generalizada. Y esto debemos de tenerlo bien claro, de 4.200 productos, solamente nueve en este momento tienen algún procedimiento que tienen que ver con esas medidas que ya dijimos antes, medidas fitosanitarias, medidas de cumplimiento de normas técnicas o medidas de que se han encontrado algún tipo de residuos, de plaguicidas. Y entonces, es una proporción muy, muy baja en un país muy, muy abierto como es el nuestro, que eso no es de extrañar. Continuamos con las consultas, Diario Extra. Buenas tardes, señores. Yo quería saber, digamos, en vista del tema de los empresarios, cuáles son las medidas puntuales que se van a tomar. Hace dos semanas nosotros le habíamos consultado a don Guillermo este mismo tema y había dicho que se iba a resolver lo más pronto posible. Sin embargo, digamos, más bien parece que las cosas se han intensificado. Hay cinco cámaras que se unieron, digamos, a esa petición. Luego, don Sergio, yo quería saber, hay una señora que se llama Sonia Muñoz, cuyo nombramiento en la directiva de ARCEP está ahorita en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, los diputados están haciendo cuestionamientos porque ella tenía un proceso legal abierto. Yo quería saber si usted me puede dar su reacción sobre eso. Y por último, quería conocer si ustedes están haciendo algún tipo de conversaciones en vista del nombramiento de doña Elizabeth Odio en la Corte o cómo se está manejando. Gracias. Muchísimas gracias. Si gusta, ministro. Las acciones tomaron. Sí, yo, a ver, tal como lo propusimos ayer al presidente y al director ejecutivo de Casia y está reiterado acá en este comunicado y se lo proponemos en este caso, pues a las cámaras empresariales que han participado en este comunicado de prensa, en esta conferencia de prensa, estamos en la mejor disposición de iniciar de inmediato un trabajo de base con ellos, con los técnicos, básicamente para revisar los diferentes procesos que en este momento pesan sobre estos nueve productos que han sido mencionados, hacer las aclaraciones, hacer las validaciones necesarias. Y como lo ha pues indicado el ministro Arauz, en la medida en que se satisfagan las condiciones fitosanitarias o de salud animal de estos productos y que la satisfacción de esas condiciones siga los protocolos nacionales, cumplan las normas técnicas, etc., pues en esa medida se deberían estar tomando las acciones del caso. Quiero recalcar que lo que tanto el Servicio Fitosanitario del Estado como el Servicio de Sanidad Animal han hecho, en todos los casos han sido medidas provisionales, que son medidas que están sujetas a una serie de mecanismos para eventualmente, una vez satisfechas las condiciones o los protocolos respectivos, eventualmente se levantan. Creo que es importante además mencionar que en los últimos años el Ministerio de Agricultura y los órganos técnicos relacionados con estas materias han hecho unas inversiones muy importantes de mejoramiento de los laboratorios que utiliza el MAC y sus entidades para poder atender este tipo de procesos, tanto a producción nacional como a producción que viene de afuera. Eso ha levantado las capacidades y ha hecho mucho más sofisticada la infraestructura que el país tiene en esta materia, acorde con lo que queremos que es acercarnos a los estándares de los países con los cuales comerciamos, en particular con los países más desarrollados. Y esa lógica es la que queremos proponerle a los empresarios y abrir el diálogo de inmediato para técnicamente atender sus preocupaciones. Gracias. Sobre doña Sonia Muñoz, según lo que me ha comunicado el día de hoy, ella estará remitiendo a la Asamblea Legislativa la documentación necesaria para aclarar lo que corresponde a los cuestionamientos que se le han hecho, de lo cual yo confío que tendrá un éxito en esa gestión. Y sobre doña Elizabeth Odio y la elección que hoy está dándose en el marco de la OEA, yo creo que el país ha hecho el esfuerzo necesario para impulsar esta candidatura. Y en este momento el canciller está enfocado en esto y está en la reunión tratando de consolidar los esfuerzos que se han hecho durante estos meses ya de promoción de la candidatura. Continuamos con las consultas. Cero, por favor. Sí, ya está. Buenas tardes. La pregunta va a estar también en el tema de la agenda fiscal. La conferencia, en la semana pasada, el directorio de la Comisión también está presentando ustedes para que tengan alguna decisión. Pero puede la respuesta de la OEA, o la OEA, o la OEA, o la OEA, o la OEA, sobre la agenda del presidente de la visita del próximo jueves, habrá una inspección a la obra de la carretera a San Carlos. Hay unas reuniones con empresarios en la zona, y eso es lo que recuerdo en este momento. Las dos es el principal foco. Con empresarios turísticos, agropecuarios, zona económica especial, y como yo les comenté, en horas de la tarde les voy a enviar el detalle donde habrán varios anuncios importantes para el sector agropecuario. Y es relevante sobre el tema de la agenda. Como ya saben, hay varios proyectos de estos que ya han sido presentados a la corriente legislativa. En su momento, el ambiente general en la Asamblea para presentar los proyectos relacionados con impuestos, sobre todo el impuesto del valor agregado, el IVA, y el impuesto de renta. Había que esperar un, tener un compás de espera, pero creo que eso se está llegando. Estamos llegando al límite de este compás de espera, y el proyecto estará pronto en la corriente legislativa. Y hay que comprender que en un ambiente complicado, de una discusión de un tema complicado, como es el de los impuestos, o precipitarse a presentar un proyecto de ley, podría significar dar al traste con los avances que se están teniendo en las conversaciones que hay entre partidos políticos y que muestran avances en los proyectos que hoy están en discusión. Continuamos con las consultas. Denise Mora, RTN Noticias. Muy buenas tardes. Gracias, es para don Sergio Alfaro. Don Sergio, hoy nosotros entrevistamos a los jefes de fracción y nos habla que ha mejorado mucho desde este mes y medio que tiene usted de estar al frente del Ministerio de la Presidencia, pero el tema específicamente de la construcción de una agenda no ha avanzado. Dicen que no hay capacidad para construir esta agenda, pese a que hay capacidad de diálogo. Queríamos saber puntualmente qué piensa usted de esto. Gracias. Tal como se informó en la reunión que tuvimos del desayuno que tuvo el presidente con los jefes de fracción, hubo una petición expresa de parte de los diputados para tener un espacio y desarrollar una agenda de parte de la coalición de partidos que tomaron el control en la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo ha respetado el compás de espera que se ha pedido. De nuestra parte ha habido una clara manifestación de los proyectos que están en discusión sobre el tema fiscal en general, que es, digamos, que no hay ningún… nadie ha manifestado un problema en que esa agenda se discuta abiertamente. Los proyectos están presentados en la corriente y los que no estaban presentados en la corriente han sido consultados públicamente por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces, en ese sentido, en cuanto a la agenda fiscal, ha habido una discusión clara, se sabe cuáles son los temas que están sobre la mesa. Y en el otro ha habido un compás de espera por parte del Ejecutivo. En este sentido, el Ejecutivo y la fracción del Partido de Acción Ciudadana han tenido intercambios en cuanto a la agenda que se podría proponer y estamos listos para sentarnos en cualquier momento a discutir esta agenda, ¿verdad? Por su parte, comprenderán ustedes y los que cubren la Asamblea conocen que existe una discusión muy particular, que es la agenda del artículo 36, que es donde los partidos ponen sus prioridades y en esta agenda también los jefes de fracción han venido trabajando y el Ejecutivo no es ignorante del trabajo que han tenido en torno a sus proyectos. Don Gerardo, Radio Victoria, por favor. Quería preguntarle a don Luis Felipe. Luis Felipe, mañana, si esto no ha cambiado, no he visto el correo, pero si no ha cambiado, recibí una invitación para asistir a lo que ellos llaman anuncio de medidas de presión contra el gobierno de la República por el sector porcino y agropecuario. Está convocada la prensa mañana a las 9. Me gustaría un comentario al respecto. Y al señor viceministro de Hacienda, aún con una aprobación de los proyectos de ley para combatir el contrabando y la evasión fiscal, aún así sería necesario para Hacienda y para el país el proyecto de nuevos impuestos. Gracias, don Gerardo. Don Felipe Arauz, ministro de Agricultura. Sí, don Gerardo. Bueno, de ese movimiento del sector porcino, me imagino que responde a una situación de dificultad que están atravesando. Realmente el sector porcino nacional se ha visto afectado por la disminución del precio debido a importaciones de carne de cerdo, sobre todo de Chile. Pero también, a ver, la importación en este momento quizás no se justifica tanto, porque ya el precio internacional está más alto del precio local, ¿verdad? O sea, pero eso es un efecto, un bajonazo de precio por debajo del costo de producción. Entonces, el sector está perdiendo dinero, están desesperados y están buscando cómo visibilizar esa situación que tienen, ¿verdad? El resto del sector agropecuario que usted menciona, me imagino que es una acción solidaria también con los porcicultores para tratar de visibilizar esa situación, pero no, o sea, no tengo más detalles de esa movilización. Señor viceministro de Hacienda. Mire, sí, en efecto, los cálculos internos indican que contrabando podría estar generando un punto cuatro del PIB y, perdón, contrabando es punto uno y fraude punto cuatro por año. Eso suma un punto cinco que, en el mejor de los casos, nos daría, con las condiciones actuales, acelerar un déficit de entre cinco y cinco punto dos. Entonces, realmente sería insuficiente todavía la generación de estos recursos, no son tan voluminosos. O se lo pongo en términos comparativos. Para poder acelerar la brecha de financiamiento con educación, requerimos en estos momentos generar punto cuatro de nuevos ingresos, ¿verdad? Quiere decir que prácticamente lo que nos genere contra fraude fiscal es como tomarlo y completar el esquema de financiamiento en educación. Entonces, para poder expandir operaciones, digamos, en materia de infraestructura, para pagar deuda, por ejemplo, o inclusive para financiar proyectos de agricultura, ¿verdad?, de los demás ministerios, necesitamos una base mayor de ingresos. De ahí que tanto el IVA, que con un punto más o menos generaría 1.2 del PIB, y RENTA, que generaría un punto adicional, ahí sí podríamos hablar de que ya hay un respiro mayor para el gobierno. Para finalizar, Manuela Bendaño de Amelie Arrueda.com. Gracias. 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 Muchas gracias. Nos resta una pregunta a la Nación, que la atendemos después de Amelie Arrueda.com. Gracias. Sobre los proyectos fiscales, yo creo que siempre la figura del presidente tiene una fortaleza y le da, digamos, que empuje a aquello que requiere una reafirmación por parte del esquema político del país, y ya no sólo de los partidos o sólo de los intereses del gobierno, sino que la intervención del presidente implica un fortalecimiento de las relaciones y un empujón definitivo a algo. Entonces, yo creo que el presidente tendrá que intervenir en esto. Sí, no me cabe la menor duda de que el presidente no puede ser ajeno a la discusión. ¿Cuándo tendrá que intervenir? Bueno, yo creo que eso lo dirán mucho las circunstancias por este momento. Yo creo que el ritmo al que están caminando las cosas entre diputados y el Ministerio de Hacienda me parece que es adecuado. Ha habido avances, se sienten esos avances y se materializan. Y en cuanto al tema propiamente del proyecto de fraude fiscal, sí hay un compromiso por parte de algunos partidos de oposición de entregar una alternativa de texto para esta semana y estamos a la espera de eso. Sí, bueno, en la Asamblea Legislativa no se puede dejar nada sin ser presentado y sin ser discutido. Y obviamente la decisión no será tomada inmediatamente cuando se presente el texto, pero sí debe hacerse un curso por parte de los encargados del Ministerio de Hacienda, debe hacerse un cierto lobby alrededor de esa propuesta. Es señor Viceministro de Hacienda. Sí, bueno, como les había comentado, la expectativa es antes del 30 de junio, pongamos, el tener ya el proyecto debidamente presentado, aunque creo que posiblemente la próxima semana estará listo. En las siguientes 48 horas, los dos jerarcas de Hacienda y Trabajo estarán evaluando justamente este tema con base en algunas recomendaciones legales que han llegado y también algunas de índole técnico que tenemos ahí sobre cuál de las dos medidas. En general, recuerden, el proyecto de pensiones está listo un 95% y lo que hay que dilucidar aquí nada más es cuál de las dos alternativas, si un tope o una tasa solidaria es la mejor opción, no solamente desde el punto de vista fiscal, sino también que tenga el debido respaldo legal para que el proyecto sea exitoso. Para finalizar la Nación, Natacha Cambronero. Gracias, don Felipe. Nada más una consultita, tal vez un poco relacionada también con el comunicado que envió hoy las cámaras empresariales. Ellos particularmente piden la destitución de los jerarcas del Servicio Fisio Sanitario del Estado y de SENASA. ¿Los puestos de don Francisco y de don Bernardo están bajo análisis o es una observación que ustedes no acogen esa solicitud o cuál es la posición del gobierno, esa solicitud que hacen los empresarios? Y don Sergio, una consultita, usted mencionaba el tema de que ya para pensar en IVA y las otras reformas en materia de impuestos, primero hay que concentrarse en los temas que están ahora en la Asamblea, no sé si lo entendí bien, ¿cuáles proyectos primero se deben aprobar o deben avanzar ya para pensar en la presentación de esos proyectos para que no se afecte el trámite? Nada más a ver si me detallo un poco eso, cómo está. Gracias. Bien, en cuanto a la solicitud de este grupo de cámaras sobre la destitución de estos funcionarios, obviamente yo no puedo acceder a eso. Ellos están haciendo una buena labor, están… incluso el Senasa, por ejemplo, acaba de pasar en el índice de la Contraloría, el índice de gestión institucional, acaba de pasar del puesto 28 al puesto 12, de manera que ahí hay una mano del director de Senasa en mejorar los procesos del Senasa, ¿verdad? Es una institución mucho más eficiente. Don Francisco Dalanés está también empeñado en mejorar los procesos dentro del servicio fitosanitario y el hecho de que se pongan medidas fitosanitarias ante una amenaza de una enfermedad o el hecho de que se hagan verificaciones de residuos de plaguicidas y se devuelvan ciertos embarques, son medidas técnicas que de ninguna manera justifican la destitución de estos funcionarios. Sí. Perdón, don Sergio, disculpe, disculpe. Yo pensé que así era la destitución, que efectivamente también es un tema técnico y político. Pero no hay, digamos que no hay un esquema de reglas predeterminado de cómo deben avanzar los proyectos para que presentemos esto, digamos que no es un… se parece más a un proceso de avance, de creación de confianzas, que a un proceso previamente definido de cumplimiento de metas. Entonces, en ese sentido, digamos que no hay un momento justo en el que cuando lleguemos a un punto determinado vamos a poner el proyecto, sino que es un proceso de construcción de confianzas que se ha hecho en las últimas semanas. Yo creo que quedó muy claro cuando el primero de mayo el grupo de diputados que tomaron el directorio abordaron el tema, dijeron que querían tener un espacio de discusión de temas que tuvieran que ver primero con el gasto público, en este momento con el gasto y con la eficiencia del sector público. Entonces, en este momento tenemos ahí el tema del fraude fiscal que tiene que ver con la eficiencia en la recaudación, tenemos el tema del contrabando que tiene que ver con eficiencia en la recaudación y también está el tema de las exenciones que ya tiene que ver más profundamente con el tema fiscal, pero no con la creación de impuestos, sino con la eliminación o mantenimiento de exenciones. Entonces, digamos que esos son los tres principales temas que están en este momento sobre la mesa. Está el tema, el proyecto de caja única también para que le pone, digamos, un límite al ejercicio de los superávits acumulados, pero estos cuatro proyectos, digamos, que son los que están en la corriente legislativa y son los que han estado teniendo algún grado de avance y no es que no se quiera que se obstruyan, es que me parece que los términos políticos en que está establecido el devenir legislativo en estas semanas ha sido un poco eso. Vamos primero a ver otras temáticas antes de entrar en el tema de los impuestos y yo creo que aquí eso ha sido una realidad y también el Poder Ejecutivo, digamos, que ha tenido un poco el compás de espera que se le solicitó en un momento determinado para presentar los proyectos que tuvieran que ver con los impuestos, con la creación de impuestos, propiamente el IVA y la renta. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.